Muy bueno chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con Ronald Koeman porque seguirá de momento hasta el domingo partido contra el Levantes, lo que informa el Sport, dice la directiva sigue confiando en el técnico holandés no me creo esto, me parece que es una, no voy a decir que es una información falsa pero yo no me creo que la directiva apueste todavía o confíe en Ronald Koeman sino que están esperando a buscar un sustituto están esperando a cerrar el fichaje del nuevo entrenador por eso hasta entonces lo están aguantando si no es la única explicación que yo puedo comprender para continuar con Koeman que están esperando a cerrar el sustituto ideal Dicen, sin embargo no estará en el banquillo contra el Levantes por su expulsión Dicen además el Sport como una cumbre, una reunión, la porta Koeman en el avión el entrador y el presidente hablaron unos 20 minutos de regreso a Barcelona junto a Rafa Juste y Mateo Alemán Koeman será el entrador ante el Levantes y en función de cómo vayan los resultados, ¿seguirá o no? es lo que dice el Sport, repito, información que yo no me acabo de creer ¿Por qué? Porque se ve que hay una guerra abierta clarísimamente entre Laporta y Koeman se ve que hay una guerra también entre los futbolistas como el vídeo que antes subí de Sergio Roberto Piqué en contra del mensaje que lanza Koeman yo creo que es una relación que está acabada que es una guerra abierta y que está sentenciado por eso pienso que si continúa hasta el domingo que parece ser que sí, aunque yo creo que pueden pasar cosas antes es simplemente por eso porque el Barça está buscando un sustituto y hasta que no lo tengan no van a despedir a Koeman algo que es coherente despedir a un entrador sin tener el sustituto es un poco raro yo creo que es lo que están haciendo porque si no, de verdad, no me creo que se confíe en Koeman no me lo creo o no me lo quiero llegar a creer en fin, luego, acuerdo para la incorporación de Emre Demir ayer se hizo oficial el fichaje de Emre Demir 17 años llegará para la próxima temporada por 2 millones de euros y firmará hasta el 30 de junio del año 2027 una joven promesa que tiene muy buena pinta que ya estaba prácticamente oficial pero bueno, ayer se hizo turco, vamos a ver qué tal lo hace es un media punta es zurdo, es muy hábil, tiene muy buena pinta es verdad, si queréis hago un vídeo de Así Juega un vídeo cortito, pero como digo, yo creo que tiene bastante buena pinta y que puede hacerlo muy bien hay que esperar vamos a ver qué tal lo hace de momento, Jusuf Demir, en mi opinión, ha salido bueno tiene muchísimo potencial pues este caso puede ser muy parecido creo que son esos fichajes los que hoy en día van a marcar mucho el futuro de los clubes fichajes de jóvenes promesas con poco coste y esperar a ver si se hace una estrella porque hoy en día, viendo cómo está el mercado fichar una estrella ya hecha es carísimo y no compensa a ningún club pero si tú fichas a estos futbolistas por un millón, por dos millones y luego resulta que son muy buenos pues siempre saldremos ganando por supuesto, esto dependerá de muchas cosas ya lo analizaremos en un vídeo pero bueno, nuevo fichaje del Barcelona bueno, bien, vamos a ver qué pasa luego vamos con Frenkie de Jong y la expulsión de ayer porque dicen, comunicado oficial del Barça el club presentará alegaciones por la segunda tarjeta a Frenkie de Jong y la amarilla a Sergio Busquet bueno, la de Busquet creo que es más complicada que se la quiten, sinceramente más que nada porque, a ver mi mujer, sabéis que estuvo de abogada en un club de primera división y ella apelaba tarjetas amarillas, etcétera y bueno es mucho más difícil que se quiten la de Frenkie de Jong ¿se puede quitar? se puede quitar yo creo que se puede quitar también es complicado repito pero sí que se puede alegar ciertas cosas y yo creo que ahí sí que se podría dar yo creo que ahí sí que se podría dar ayer fue una expulsión simplemente porque el Barça no puede entrar en una doble amarilla y tal una ley que a mí me parece un poco absurda pero bueno, es así así que el Barça va a presentar una alegación vamos a ver si le quitan la tarjeta a Frenkie de Jong luego Alex Collado atención porque aseguran que pensó en dejar el fútbol la puerta le llamó personalmente le animó y le dijo que trataría de arreglarlo con la liga Alex Collado se le complicó el verano y acabó quedándose sin equipo la verdad es que lo de Alex Collado es una chapuza ha sido una gestión pésima de todos de todos y lo está pasando dicen que muy mal incluso ha pensado en dejar el fútbol viendo que lo ha dado todo en el Barça B que su sueño era triunfar en el Barcelona que Koeman no cuenta con él para nada y encima ahora que está sin jugar y sin ficha y sin nada pues lo está pasando muy mal incluso ha dejado eso entre ver que podría dejar el fútbol por lo cual Alex Collado esperemos que pronto esto se solucione de momento no tiene pinta tiene pinta que hasta diciembre no va a jugar que hasta enero bueno no podrá tener ninguna ficha y vamos a ver cuál es la decisión del club con él pero me da mucha pena lo que está pasando con Alex Collado un canterano como él con la calidad y talento que tiene que esté en esta situación es lamentable es lamentable así que ojalá pronto se solucione y ojalá triunfe en el Barcelona ojalá luego mensaje de Puyol en redes sociales esto fue ayer pero no tuve tiempo por lo cual lo digo hoy que decía no son momentos fáciles pero solo si estamos unidos y apoyamos al equipo será más fácil salir adelante visca el Barça palabras de Carles Puyol ojalá vuelva ojalá vuelva ahora mismo sí que está vinculado con el Barcelona sí que tiene un contrato con el Barça y tal pero hace cosas como fuera de el Barcelona trabaja para el Barça pero está afuera pero yo no quiero en la directiva yo quiero a Carles Puyol cerca del vestuario pero está muy bien que lance este mensaje en momentos difíciles ver un mensaje en redes sociales de Carles Puyol anima anima y es así son momentos muy complicados pero hay que estar unidos y saldremos de esta volveremos a ser grandes pero es verdad que estamos en un momento muy complicado y muy difícil muy difícil y por supuesto necesitamos a Puyol y él lo sabe lo necesitamos cerca luego un dato del Barça horrible que es solo un gol en los últimos 330 minutos desde el tanto de Memphis de Paya ante el Getafe el Barça solo ha visto portería en una ocasión es el peor arranque goleador en liga del Barça desde la temporada 2003-2004 cuidado a esto cuidado a esto un gol en 330 minutos muchos por fallos de los futbolistas sí ayer por ejemplo en Memphis Depay tuvo un par de ellas muy buenas es cierto o no pero estamos hablando que también es porque no hay ocasiones de gol porque no generamos ocasiones situaciones de peligro y eso es falta de fútbol esto es falta de fútbol ni más ni menos en fin datos horribles y datos realmente muy malos luego una noticia que dan sobre Pogba el mundo deportivo ¿no? donde dicen y también en el Sport que dicen el Barça llegará hasta donde pueda por Pogba el centrocampista acaba contrato en el año 2022 y gusta mucho a la directiva del Barça normal ¿no? en el club solo le verían de azul grande si el jugador hiciese un importante esfuerzo económico ahí está la cosa termina contrato sí llegaría a coste cero eso sí hay que pagar la prima de fichaje etcétera la comisión muchas cosas por lo cual el Barça cree que para ficharlo solamente habría que esperar que él haga un esfuerzo económico es decir que él no cobre una gran cantidad por lo cual es una batalla muy complicada el Barça no puede entrar en subasta por él y el Barça le va a decir bueno nosotros te ofrecemos este contrato y te ofrecemos este salario que va a ser muy inferior al que otros clubes ofrezcan entre ellos Real Madrid Paris Saint Germain Juventus muchos van a pujar por Pogba muchos y el Barça seguramente sea el que menos dinero le ofrezca por lo cual va a estar complicado es decir el Barça va a intentar el fichaje de Pogba pero hasta donde pueda llegar por lo cual bueno podríamos decir que está realmente complicado realmente complicado luego con Agüero nuevo look se ha rapado al cero Agüero pelado Agüero pelado bueno raro la verdad yo creo que nunca lo he visto así de derrapado pero bueno él sabrá no pero ha llamado mucho la atención este nuevo look del Kun Agüero en redes sociales y la verdad con ganas ya de verlo con ganas ya de ver al Kun Agüero en el Barcelona y con ganas ya de ver su debut yo creo que hace falta hace falta gol y el Kun Agüero estoy seguro que nos asegurará goles siempre y cuando esté en buena forma y por último hay un lío parece con Ansu Fati y con su ex agente parece que el ex agente le está reclamando una cantidad pactadas en su día y que Ansu Fati no le ha pagado etcétera y por lo cual bueno pueden llegar todo en una demanda y en un juicio vamos a ver si no hay mucho lío pero parece que eso que hay un pequeño un pequeño problema entre Ansu Fati y su ex agente su primer ex agente porque estuvo con este luego estuvo con el hermano de Messi y ahora está con Jorge Méndez y pues parece que le reclama una cantidad vamos a ver esperemos que no termine en nada porque todo esto todo las malas noticias extra deportivas le pueden afectar luego en el terreno del juego por lo cual cuantos menos líos haya en la vida personal de los futbolistas mucho mejor así que he dicho hasta aquí las noticias del Barça en el día de hoy de momento y ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión ya sabéis que os parecen estas noticias dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis ya somos 409.000 suscriptores muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo